En el capítulo anterior, tras una encarnizada batalla, Shureder logra vengarse de Jalar. Parece que la paz vuelve a reinar en la tierra. Sin embargo, ¿habrá logrado Shureder acabar con Jalar de una vez por todas? Los enviados de la oscuridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya me has cabrado Ha llegado tu hora Ha llegado tu hora Vas a tragar Tu computación módulo K Por cierto Aún no se han presentado Mi nombre es Nurayton Pelayo me aprobará Es que acabo contigo ¿Qué? Qué ridículo nombre Al igual que el de Yara Vos dos tenéis el mismo destino ¡Me voy a dejar sin boca! ¡No eso ni lo pienses! ¡No, no, 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 no. He logrado escapar de las mismas voces del infierno Con el núcleo objetivo de acabar con tu penosa existencia, Surebe Esta vez, vas a lamentar haber nacido